bueno aquí volvamos con otro video mas amigos suplicadores es que al mismo tiempo íbamos a hablar los tres y por eso mejor me quedé callado yo y la costumbre de todos que cuando te mandaban hacer un mandado tenias que comprarse un churrito si siempre yo si no me daban para el churro no iba no iba ah si pero ya venimos con la masa es que a ellos les gusta hacer un poco reservado y nosotros respetamos eso respetamos las decisiones si respetamos las decisiones y si lo dicen no no pero mire le mostrimos la masa la masa la masa de yuca madridita bien suavecita esta bien suavecita esta mmm si porque hay que llegar para ver el atol de dulce el atol de dulce la gel de dulce la gel de dulce el atado pues no es la miel la miel de dulce la miel de dulce para el nuégano nuégano para los nuéganos como es pues nuéganos mi mamis dice con n pero este dan y si me lo caminen muy rápido mucho los dedos meñes me engaño verdad poquito yo tengo el hipo hoy lo hago con otra pero poquito no pero es que no lo hice por eso lo hice para ver cuáles son las expectativas que ya no llevaba nada no vi que bien cabal el que vea que hay tapa chicharrones tapagotera ajá tapagotera pero son chicharrones 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 Monster para las personas que padecen de estreñimiento o no va ya órgate cae bien y también para medicolin ahhhh hay desapareció el hipo se fue yo se y por que lo hizo la para correr el hipo aparte la una mentira a uno se le quita, porque lo asustan, le dicen, no, yo no lo he hecho, yo no lo he hecho. Sí, pues lo has hecho y yo te visto. No, yo oí que a un tío mío que padecía de enfermedad, pero era que le agarraba como ataque de hipo, de hipo, y no se lo podían quitar, y una vez llegó una señora y que le dijo, porque a él le hacen daño... Le hacía daño que lo piquen los alacranes. Y dije que él ya murió, pero le hacía daño que lo picaran los alacranes, y donde llegó la señora y le dijo, y él estaba con el gran hipo, y le dijo, mire don, y le mencionó el hombro, tiene un alacran aquí en el hombro, y dije que pegó el brinco y le quitó el hipo. Yo ando ahí porque alguien me quiere asustar. Ay, no está la verán sus. ¿Por qué? ¡Ay, de repente! Con unos nuéganos, dijo la noé. Con los nuéganos. Con los nuéganos. Con los nuéganos. Vamos, pues vamos a ir a ese siguiente proceso a pedirlo. Para cuando tengan lo bueno. La verdad, nosotros vamos a compartir que nosotros tenemos corazón. Sí, buen corazón. No te cabe, ni a Gran Tetunta. No te cabe, ni a Gran Tetunta. ¡Jose! ¿Y de quién le cabe? ¿Y de quién es? ¿Y de quién es? ¿Y de José? A José le cabe a Gran Tetunta. ¿A vos te cabe? No me veas Gran Tetunta. Pero tenés que resurarte la cabeza. Ah, por el pelo. Cuando me cuento el pelo así no se ve la cabeza. Es que las 30. Las 30 también. Sí. Me siento bien cachetona. Me siento bien cachetona. A grabar por pues. Este se le hunden. Se le hunden los cachetitos. Sí, se le hunden, no se le hunden. Se le hunden, sí. Vamos, vamos. ¿Cuándo yo con un casquito de eso? Ay, esto me parece conocido cuando uno va a desmoler este volado para hacer atol de elote. O tortitas. Tienes que ir así a duro. Sí. Si quieren, vamos. Para las tortitas. Para las tortitas. Son tan ricas que. Igual que cuando uno hacía atol, el atol es sabroso. Y atol, ajá. Y así tiene que ir también. Ahí tiene que ir duro. Ajá. Esto está rico. Sí, sí. Está rico. Ajá. Miren, ya estuvo la... La miel. La miel. Qué rico. Pañal. Y huele rico. Ya ves que le dije que estaba dulce. Sí. A tol de dulce dijo la boca que era. A tol de dulce. ¿Qué? Como que ando vendiendo le hago yo. Ajá. Todo el de dulce. Bueno, aquí está la leña ya señoras y señores. Según se va heladando. Vea. Ahí rajó la leña muchachos. Ahí está la leñita porque es necesario. ¿Verdad? ¿Verdad? Niña Mirna. Que según se va heladando. Se va espesando. Se va espesando. Sí. Y al dejarlo heladar mucho se... Se endura. Se endura. Sí. Bueno, pues entonces ahorita vamos a ver el procedimiento de hacer las tortitas. Los nueganos. Los nueganos. Son tortillas. Los nueganos. Los nueganos. Viene bien aguadita. Los nueganos. Es que por ahí una cipota por ahí le echó este agua. ¡Nueganos! Por ahí una cipota por ahí le echó más agua y ya los habían limpiado. A ver, pero no es eso. Así van a ella cuando se cueste. No, tal vez el molinero. Allá les echan también. Así van, ve. Pues no es. Pero ya donde se cueste, se expulsan. Sí. Ahí tiene que ir bastante aceite, ¿no? Sí. Yo pensé que es puro los huevos. Que los huevos es un poquito, una cucharadita de aceite. No, los volteadores hacen allá. Lo llevamos acá el día por Don Wheeler. Ah, Don Wheeler. No puedo hacer estas cosas. Usted tiene el volteador de la noche. ¡Ay, Marry! ¿Vos ya te vas a montar en el lomo, Marry? ¡Ay, Marry! Yo estoy observando cómo es que ustedes hacen porque... ¡Ay, Marry! Un corazón voy a hacer yo. Déjale que chompa con raciér. ¡Ay, gran bicicleta! ¡Ay, Don Wheeler dice patas en pedaleado! ¡Pata con pedales! ¡Pata con pedales! Un zapato amarillo, el asiento roto, la cana rentable, la cana de Tacharan. ¡Ay! ¿Qué dijo? Y al final terminó sin brasiel. ¡A ver! ¡Así dijo! Y el simple no le sirve, dije. Tiene que estar bien caliente. Ay, este don. Y al final termina sin brasil. Sin brasil. No lleva azúcar. No lleva nada. No proba la miel. Ay, mi rey. Tiene que estar caliente. Tiene que estar caliente. Tiene que estar caliente. Tiene que estar caliente. Y pasa a sofan. Uy, de rico este mango. Vamos a ver. Y ese chiquitillo que he hecho ahí es para probar el aceite. No, es que siempre hay que hacer eso. No es para usted. Ah, para mí. Ay, como sentir yo allí. Ah, ese chiquitillo chiquitillo es para probar el aceite. Porque si se pega y no se lo sabía. ¿Cómo hago yo esto? Es que solo así, a ver. Es que hay muchas tiendas. Es que hay muchas tiendas. Muy gruesas, muy gruesas. El baile es aquí, poco a poco. Como que van a salir mucho. Ahorita usted no va a intentar. Vamos a ir a vender quizás. ¿Creen que nos compre la gente? Sí, hombre. Los nuevos creo que sí. Aquí se ve. Sí. Sí. Yo a la Olga le decía a Yucas Frites. Y se escuché. Miren, tardaba más en salir. Ya está la pilla. ¿Ya está buena? Una suerte estaría a vender. Así como iba, así venía de regreso. ¿Cuál es la pilla? Ah, pues sí, venía. ¿Cuál es la pilla? ¿Cuál es la pilla? Por aquí hay una muchacha que está aquí. De mi hermana. Una muchacha que está aquí atrás de cámara. No, yo no estoy aquí por ahorita. Venga, aquí está atrás de cámara. ¿Por qué le irán pilla? No la tortillas, hija. Solo dale vuelta a la mano. Aquí está. Me está pelizcando. Ah, o sea que la pilla, pellizca. Ajá. Porque yo digo que está atrás de cámara. Por favor, cabezones y las manos. Me las voy a las manos, don Will. Ay, Dios. En tres veces. La labrita es testigo porque ella me echó agua. ¿De veras, Laura? Sí. Ah, pues sí le creemos. Quieren no intentar. Ya ahorita le voy a dar. Ya le iba a poner señas y yo dije no. ¿Le puedo dar los dedos? ¡Ay! Los dedos no se meten, don Will. Pero no los metiste. Como que tiene mucho juego, ma. Como que tiene mucho juego, ma. Los dedos cabezones no lejos. Ni las brasas. Es el que oíse, acuérdese. Ella es como mi hermano. Ella es como mi hermano. Váyalo ahorita. Ven a presentarme. ¿Y en qué lo vamos a echar? Las pillas hermanas de Gustavo. No. Así como lo llevaste, vas aquí a la tía misma. De la Jenny. Jenny no va a venir aquí, pues. Jenny. Por allá se ha quedado allá oculta, allá atrás. Sí, Jenny. Acompáñenos aquí, por favor. Vaya, aquí está la prueba. La que yo hice primerito. Oye, Jenny le da pena participar en el concerto. ¡Ay, qué rico! Yo veo que las nueces a las y medio les plastean. Sí. Yo había visto unos nueces, pero eran más chiquitillos, no. Ah. Yo una vez compré nueces, pero eran más pequeños. ¿Cómo fue la gente para vender los chilos? Ajá. Y más redonditos. No. Como estos no son para que hacen. Las que hacen para vender. Pero si hambre pocas en las pulgas y usan. Sí. Porque si no. Para que les queden más duritos. Ajá. Ajá. ¿Verdad que? Es que se siente un sabor diferente. Es que le revuelven masa. Es para poderlas echar las tortillas más delgaditas. Es para que les abunden más. Es para que les abunden más. Para ahorrarme. No, no, no. No, no, no. ¿Quién dijo que yo no iba a poder hacer un huevo? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Sí. ¿Qué haces? Miren. Vamos, Kike. Vamos, Kike. Vamos a ver. 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 No, no. No, no. No lo tires un solo, Kike. Cuidado, Manu. Este lo quiero ver. No, no. Vamos a ver. ¿Te cayó, pues? ¿Te cayó, pues? No, pues no. No, muchachos. Les iba a ayudar, pero ya no. Bueno, pues entonces los veremos en el próximo video.